¡Santos! ¡Niños! ¡Niños! ¡Santos! Yo soy... ¿Quién? Cristóbalito Que sí, señor Cristóbalito Yo soy... ¿Quién? El niño Antonio Que sí, señor el niño Antonio Yo soy... ¿Quién? El buen Juanito Que sí, señor el buen Juanito Yo voy... ¿Quién? A ser valiente Que sí, señor a ser valiente Y soy... ¿Quién? Muy generoso Que sí, señor muy generoso Y soy... ¿Quién? También creativo Que sí, señor soy muy creativo Y voy... ¿Quién? Con mucha audacia Que sí, señor Con mucha audacia Yo voy... ¿A qué? A imitarlos Que sí, señor A imitarlos Y soy... ¿Quién? Un niño santo Que sí, señor Un niño santo ¡Lantos, niños, niños, santos!